Hola amigos, muy buenos días, hoy estamos lunes, por el momento aquí todo bien, gracias a Dios y pues espero que a todos nos vaya super bien esta semana, inicios de una buena semana para todos y siendo así pues vamos a alimentar un poco vamos a darle el primer alimento del día de las gallinas y vamos a hablar un poquito sobre el pollo engorde vamos a darle de comer para que estén más tranquilitas y tranquilitos ya está amigos si se percatan el pollo engorde pues es la gallina más grande y bueno, el gallo más grande es el de acá ¿no? si se dan cuenta el pollo engorde es más gordito ¿sí? en altura pues el que lleva ventaja viene a ser el francés ¿no? el francés y pues la gallinita criolla pero en peso lo que viene a ser el peso viene a ser por su misma forma del pollo blanco se nota que está gordito fíjense que está como una pelotita ¿ve? parece una pelotita blanca y pues esta es su última semana aquí engordando en casa este pollo engorde es un gallito y ya el viernes ya lo estaría vendiendo entonces el viernes o sábado ya lo estaría vendiendo y si ya lo vendemos el pollo engorde o sea ya prácticamente esto va a ser su última semana de vida aquí en la casa por lo menos ya este una vez vendido una vez pues comprado los pollitos voy a invertir en más pollitos ¿no? vamos a comprar más pollitos desde la misma línea ¿no? que vienen a ser los pollos de engorde hasta que me salga hembritas la cual pues van a ser alimentadas de diferente modo para que más adelante nos ponga huevo así que amigos ahorita lo voy a dejar libre voy a hacer mis quehaceres del día a día como les digo pero el pollo engorde que están viendo aquí por el momento hasta las 11 de la mañana no lo voy a meter en la jaula ¿no? aquí debería de estar en esta parte engordando pero como no voy a estar en la casa pues mejor le dejo con sus hermanitos voy a volver todavía a eso de las 10 o 11 de la mañana entonces ahí que esté con todo comiendo nada más cuando salgan ustedes a hacer sus quehaceres, su día a día siempre dejen un poquito más comida ¿no? de lo normal ya que podrías demorar cuando salgues a la calle a veces hay inconvenientes y todo eso y pues lo mejor sería dejarle un poquito más de comida ¿no? claro eso es en algunos casos de que no va a haber nadie en tu casa si no pues normal lo tradicional darle el mismo alimento así que amigos su última semana es esta de los pollos de pollo engorde entonces vamos a ver